¿Qué tal amigos de 10TV? Es un gusto saludarlos, les habla Saúl Carranza. Les comento que hemos tenido la oportunidad de charlar con el jugador del club deportivo Motagua, la nueva contratación, Fabricio Brenes, quien viene de jugar en la primera división de la Liga de Grecia, nada más y nada menos con el Paz Giannini. Y esto fue lo que nos dijo. Me defino un jugador desequilibrante, de bueno 1 vs 1, que le gusta en los últimos metros crearse oportunidades a través del 1 vs 1 y terminación en centro. Más que todo la agilidad, velocidad y gámbeta. Bueno, lindo, la gente por lo menos me recibió muy bien en el club también, y así que bueno, me pone muy contento el recibimiento. Mi representante había estado en contacto con la Tota Medina y Leo Torres, que los conocía desde el último club. Así que bueno, así fue el acercamiento. Estuve, la verdad me llamó mucho la atención ya desde que me dijeron, lo vi con muy buenos ojos y lo hablé con mi representante. Dijimos que podía ser una buena oportunidad, así que fue rápida la decisión. ¿No le costó entonces tomar la decisión? No, 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 fue bastante rápida, lo que sí estuvimos ahí luchando con mi club, que tiene mi pase, para poder salir tranquilo. Bueno, de Motagua la gente, la gente está, lo presente que está, lo mucho que me ha apoyado desde que llegué, por las redes y eso, sobre todo eso. Y bueno, el buen recibimiento de parte de mis compañeros y del club también. Bueno, lo estuvimos hablando por teléfono antes de venir y bueno, cuando llegué también Hernán es buena gente, así que estuvimos hablando bastante y muy cercano. Antes de jugar en mi club, que tiene mi pase, yo jugué en un equipo de liga allá y él había sido coordinador y fue coordinador mío un año y ya después lo tuve, digamos, como coordinador también en Begrán. Él también fue parte de Begrán o de mi último club y yo creo que sí, que sí, él ayudó también en que esto sea posible. No, 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 desde que he llegado me ha parecido un lindo país, Honduras, he visto, pero no, no hay tanta diferencia, no es que sea Alemania, por ejemplo, que es el primer mundo, es más o menos igual parecido. Había leído un poco, sí, había visto videos en YouTube y sí, la verdad que sí, fue más o menos lo que me esperaba. Tuve la suerte de cruzarme a Jonathan y a Roberto, bueno, el arquero y el 9, en donde viven, en el complejo en donde viven, que bueno, seguramente voy a vivir ahí también. Y tuve la oportunidad de cruzarme el lodo el mismo día que llegué y bueno, con hacerlo. En nuestra charla con Fabricio Brenes nos comentó que le siguió los pasos a Jerry Ricardo Benson en su etapa con el Atlético Belgrano allá por el 2014. Y también nos amplió de lo que sabe de la historia del club deportivo Olimpia, los clásicos capitalinos que se desarrollan aquí en nuestro país, Honduras. Sí, yo era más chico, en ese momento era hincha del club y bueno, iba a la cancha y lo sabía ver, y lo sabía ver jugar. Pero no tengo muchos recuerdos de él, pero sí me acuerdo que era hondureño que jugaba en la selección y jugaba de delantero. No, nunca, en ese momento era hincha de ese club solamente. Sí, sí. Y desde la cancha. Olimpia, bueno, sé que es el clásico y que bueno, ha pasado Pedro Troglio y Pablo Lavallén, que bueno, es un técnico que tuve en Belgrano cuando, en mis comienzos, cuando empecé a jugar en primera. He visto y la verdad el fútbol es bastante fuerte, sí, así que bueno, pero no, nada, bien, o sea, no. Y bien amigos, estas han sido las palabras de la nueva contratación del Club Deportivo Motagua, Fabricio Brenes.